Javier y Mónica han trabajado, los han conocido y también nos contarán un poquito sobre ese tema. Pero vuelvo a insistir, por si sirve de referencia, que a mí me da muchísimo pavor un sitio como Sirio. Y sin más, yo creo que Mónica primero. Mónica toma la palabra y nos va a... ¿Esta conciera? Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos, estas imágenes que hemos visto son de Rodrigo Abre, de un extraordinario fotografo de Asosia Price, que logró entrar por el honor de Sirio, de la Estudia. Hemos querido, evidentemente, la calidad es significativamente inferior al que pueda mostrarlo de Rodrigo Abre, pero es una imagen significativa como documento gráfico de lo que está pasando en Holmes. Holmes, como ya hemos comentado en la parte anterior, es un poco el crono de la revolución, es el capital del monumento contra Básalasar. Así que vamos a proyectar algunos vídeos en el arte de allá, y os voy a explicar por qué tienen interés, qué ha pasado con alguno de los personajes que ocurre, que tienen propiedad en esos vídeos, porque debemos no los ir encontrando directamente, y digamos que esa va a ser un poco de visitación. Porque luego Pati nos va a hablar un poco más del archivismo ciudadano, y de cómo están utilizando las cámaras. Yo, a modo de la sensación solamente de los archivistas, os puedo decir que tomar una determinación de tomar las cámaras, porque no hay periodistas que puedan acceder a Sirio. Es decir, el régimen impide la entrada global de periodistas, es decir, necesitas un visado del régimen para volver a entrar. Una vez que la capacidad que tiene ese visado, es un visado selectivo, puede estar en Damasco y en zonas controladas por el régimen. Pero no se le permite viajar, o sea, permite viajar con muchísimas restricciones. Con lo cual, por ejemplo, en un lugar como Holmes no hay periodistas que puedan llegar autorizados por el régimen a ocurrir lo que está pasando. Que desde lo que tengan a ver por su seguridad, y en los puestos militares que hay, hay infinidad de puestos militares por las carreteras, se los empiezan a acceder. Con lo cual, ellos ante esta careza de información, de imágenes, y ante la constancia de que la única manera de ganar esta revolución es que el mundo sepa lo que está pasando, como que se está matando, decidió tomar las cámaras, no vuelvo a tomar un arma, y de dictarse de grabar. De grupo de conocida activistas de Bava Ángel, Ustedes han muerto, uno de ellos está en prisión, y el resto sigue funcionando ahora mismo, sigue trabajando en los labios de Holmes, y sigue portando vídeos todos los días. Y bueno, yo sin más, yo creo que os ha gustado los vídeos, os subo un poco y dejo que Javier abra un poco de hecho. ¡Gracias! Esta es una manifestación de niños. Había manifestaciones diarias. Había de todos los tipos manifestaciones. Por el día, se debía hacer una de mujeres, y por la noche se debía hacer una de mujeres y hombres. Sino que se hacía por la noche porque la procesa de electricidad nos favorecía, en el sentido de que los transportadores se sostenían más sin un país a la vez. Por lo cual, digamos, esto es una noche de Bava Ángel. Es un barrio gratis, de todos. El barrio más pobre, como comenzaban, es más atracionado en las necesidades, sin duda, y digamos que esto es un poco, pues puede dar un sentido de, el nivel de indicación de una votación en las manifestaciones. Este es un chaval de, que tenía hace 10 años. Y digamos, os invitamos a sus mayores. A la hora de animar las manifestaciones. Allí se han mirado figuras, ¿no? La revolución. Es una de las figuras clásicas, por ejemplo, es la persona que anima a la manifestación. En canciones, es el cantante de la revolución, ¿no? Entonces, él pone temas sobre el estado de la zona, sobre la caída, sobre el bar, sobre el etcétera, etcétera. Y suelen animar de manera diaria las manifestaciones. Sobre el paciente, claro, el paciente es marquistar al vídeo, por lo cual, los activistas difunden estos vídeos. Por lo cual, el problema que surge es, pues ha habido en muchos casos, que la gente asesinada, el caso más famoso, fue un cantante de cama, cuyo cadáver apareció en el río Orontes, y le habían arrancado las puertas vocales. Fue el secuestrado y fue detenido, y asesinado por el régimen y le arrancaron las puertas vocales, y se les puso un mensaje para todos los cantantes de la región, para que le jane a cerrar. Pasado al siguiente vídeo. Este es el cementerio de la Bama. Es el cementerio que, cuando yo llego, todos los vídeos los he registrado yo, los activistas. Cuando yo llegué, pues había ponentes puertas abiertas. Era un momento en el que no estaba veo demasiado bombardeos, con lo cual, yo dije, ¿por qué? Porque es que aquí todos somos proyectos de mágica. Estas puertas, finalmente, a mí, cuando, esto, lo refrescó cuando comenzaba mi viaje, cuando terminó mi viaje, todas las puertas habían sido utilizadas en, en encerrar a la gente que había muerto en esa ofensiva. Esta creo que, ¿no? La ley de los japoneses, siempre la profusión, si tenéis una plumilla, una estética de la... Si queréis, si podéis ir pasando el segundo. Esto es lo que nos pasa al siguiente. Claro, no sé, un recetirio. Es otro día de manifestaciones. Este chaval es... Era un morrero de la construcción en Bavaama y decidió tomar este papel de cantante de la revolución, con lo cual pasaba el día, y les bajó un poquito la voz. Pasaba el día, y poniendo con el tipo que toca la voz, que era sus mejores amigos, o con otros dos cantantes, pasaba que leía un poco tiempo, poniendo los temas que van a caer en la noche. La gente se los había, los coleaban, etcétera, etcétera, ¿no? Este chaval, pues, tendrá 18 y 19 años, era un tipo bastante tierno, su padre había muerto por los barrios, la avenida. Al final, la presencia de los tiradores es disuade, podemos seguir pasando vídeos, porque van relacionados a todos con lo mismo, les disuade de celebrar, de sacar los sacaudes e intentar llevarlos al cementerio, el ejército había tomado posiciones militares en el cementerio, con lo cual la gente decide regresar cada una a su casa. Esta es la avenida de los pesados, no tenían que pasar por ahí. Así que aquí sí que necesitamos un poco de audio para entender un poco la situación que se vive en el año. ¡Gracias! 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 Yo quería hablar un poco de lo que yo creo que no está bien llamado. la entrevista ciudadana, no es una denominación que se ha detuvido mucho a los activistas, aunque tiene un gran mérito de lo que están realizando ellos. Desde el primer momento, evidentemente, en la Revolución Siria hay un desbalance entre el poderío militar del régimen y las capacidades de los revolucionarios. Ellos tienen que su estilo como masculinación, como ya he dicho en la exposición, y una de las armas que utiliza, y además es una arma más, es las cámaras, la comunicación, la información, porque saben que eso tiene un impacto occidental. Empiezan a comprar esas cámaras y empiezan a establecer centros de prensa que se espacen por todo el país. Ahora mismo, por ejemplo, yo en Irving estuve en los que fueron de 7 ciudades diferentes, en toda Saluduna había un centro de prensa, incluida en la aldea de 1.000 personas, o sea, tenían su centro de prensa, y además incluso lo tienen... o sea, el centro de prensa, tú vas a la casa y el centro de prensa. Esos son voluntarios, gente que nunca tenía ni idea de periodismo, que uno no es un portanero, otro es un peruqueo, y que han aprendido a manejar cámaras de vídeo y que conocen el manejo de internet. Grabaron vídeos, muchísimos arriesgándose a niveles en los que no se arriesga ningún periodista, yo los he hecho trabajar, y yo no iba con ellos, o sea, yo me paraba en un escrito, que bueno, lo había dicho, pero yo no iba con más. Ellos sí se arriesgan, han muerto muchísimos de ellos, evidentemente, graban el vídeo y lo transmiten por internet. Se han convertido en objetivo prioritario, junto a los doctores, junto a todos los sectores estímiles, atacan el régimen y del régimen, hasta el punto que, no sé si lo habéis visto, pero hay muchos vídeos en la red de chavales grabando a los que les dispara el francotirador y los matan en el momento que lo están grabando. O sea, hay muchos vídeos que se ve en la cámara y en el corte cae al suelo porque en la cámara del francotirador no. Porque son objetivos, ellos saben, cuando se ve una cámara, el gobierno, por ejemplo, tiene perdido los iPhone, los iPhone están perdidos, sí, y ahora mismo, porque saben que tienen una buena cámara y que graban buenas imágenes. Aquí tienen que poner un iPhone, pasar a la caja y desaparecen. Y para seguir utilizando todo tipo de atiluos, ¿no? Porque el régimen han conseguido bloquear en muchos momentos las transmisiones por teléfono, que es muy curioso, porque la posición de los móviles es un primo del presidente, de un grupo, uno de los grandes millonarios del régimen, ¿no? Entonces, cuando bloquean los teléfonos, este señor pierde una cantidad de pasta increíble, con lo cual, al cabo de que se han ganado de volver los móviles, yo creo que, por ejemplo, el que está ahí, que aquí me está sacando nada, ¿sí? Entonces, los bloqueos de los teléfonos móviles duran una temporada, y en esa temporada, el que se han convertido en las parabólicas de televisión, en parabólicas satélites, con unos transmisores nuevos, que están llegando de fuera, que compran fuera, y con eso consiguen transmitir vía internet, llevar el bloqueo que pueda haber en los teléfonos. Están utilizando mucho también los pinchos, famosos, yo los he visto en Internet, pero claro, en algunas zonas no tienen cobertura al pincho, y entonces lo que hacen es, encaraban, como es una caña de pescar, lo suben a lo alto del tejado, lo atan ahí con una cuerda, y colocan la caña de pescar en lo alto del tejado, hasta que consiguen localizar la señal del DJ, y con eso están transmitiendo los vídeos. Y últimamente, y eso es nuevo, y yo no lo había visto hasta ahora, están recibiendo todo tipo de cachet, tipo, vamos, agentes secretos, o sea, de relojes con cámaras ocultas, teléfonos con cámaras ocultas, o sea, perdón, polígrafos con cámaras ocultas, gorras con cámaras ocultas, y pin con cámaras ocultas. Eso lo utilizan para grabar el ejército de Cephas, cuando ellos pasan por los checkpoints, obviamente no pueden sacar ni ningún tipo de cámara, ni nada, porque te matan, y pasan con ese tipo de actilugios, y graban todos los excesos que se producen en los checkpoints, en los controles del ejército. Y claro, como yo me contaba, el ejército se vuelve loco, porque no saben cómo lo están grabando, porque no saben cómo puede ser que ellos hayan matado a un tío en el checkpoint, y que lo hayan grabado porque no había live, salvo ellos. También hay un elemento muy importante, que es la propia prepotencia del régimen. El régimen y sus acólicos, sus dirigias, o su propio réptico, suelen grabar mucho las excepciones que ellos realizan. Es muy curioso, no sé cuál es el tema psicológico que lo produce, pero graba las torturas que realiza, mucho graba las ejecuciones, graba la detección inmasiva, graba cómo los tanques aplastan a la gente. Me imagino que para enseñárselos entre ellos, ¿y qué pasa? Que parte de esos militares o milicias, después son capturados por los rebeldes, y ahí ellos han ido a borrar las imágenes de los jóvenes. Y los revolucionarios ya lo saben, lo primero que hacen es capturar los jóvenes. Y han capturado gran cantidad de material, muchos de los materiales, o sea, no sé qué porcentaje, pero hay mucho material que distribuye en ellos por internet, que procede de las imágenes que ha grabado el propio régimen. Por eso ahora mismo los activistas son tan importantes para la revolución como la propia fuerza armada o la propia gente que sale a la calle. Son una tercera fía de la revolución que sin ellos la revolución no habría sobrevivido. Porque, y eso lo saben también, la sociedad hacienda, o los políticos, la sociedad hacienda solo actúa con respecto a las imágenes. Solo reaccionan, y no reaccionan de manera inmediata, reaccionan al cabo de un tiempo. Eso pasó en Bosnia al cabo de cinco años, en el que recibieron imágenes de televisión y finalmente, un día, el trato de la CNN y a Cristiana Mancún decidieron que había que intervenir cuando ya habían matado a 100.000 personas. Yo espero que no pase lo que consigue. Gracias. Solo que comentar, como ya habéis sido muy humilde, nosotros, es un golpe llego, sino que hay varios compañeros que murieron periodistas, estando él en ese mismo lugar, que hubo grandes dificultades que era el pensamiento para poder salir del país, de Siria, en una de sus impulsiones a ese lugar. Yo no sé si lo vimos en turno de preguntas. Pues los periodistas, a muchos periodistas se han trao miedo de vivir ciertas situaciones y los medios se han vuelto, los medios, los géneros se han vuelto ultra proteccionistas a la hora de no ver los periodistas por informarnos que estamos pasando en el terreno. Pero claro, si nos informamos que no estamos pasando en el terreno, ¿para qué nos dedicamos a eso? Es decir, no entiendo muy bien esa autoridad, pero si es que nos está cada vez enviando a menos periodistas de estar sobre el terreno, se prefieren contar con colaboradores locales que bueno, las mismas ocasiones son extraordinarios, eso se lo contrae a nosotros, no controlamos lo que puedan estar haciendo y si somos sin forma ante la posibilidad de que me maten al periodista, prefiero no informar, no contarlo, y eso yo veo lo que está pasando, es una mezcla de incompetencia, de que se hagan las prioridades y cada uno, como comentábamos, lo que pasa en España y no cuenta de lo que está pasando fuera de él. Y cuando te convo guardamos las situaciones, yo eso me lo pregunto todos los días, me lo pregunto y me lo pregunto cuando los activistas sirios me dicen si nadie fuera, se da cuenta de lo que nos está pasando, ¿por qué se apoyó a los egipcios, a los turcinos, a los reino de Yemen y no es por la de Siria? Yo siempre digo lo mismo, me temo que las poblaciones están con vosotros, el problema son los dirigentes, el presidente político les importa un plego que esté muriendo desde las familias de Siria y me temo que les pasa bien el plego, con lo cual ante eso no podamos escapar nada, imagino, las que saliera la raya también no, y a veces se han abusado el plego. No, el problema también, hay un problema muy grave que se originó también con la guerra de Irak, que es la industria de mercenarios que ellos se llaman contratistas, que se ha creado en torno a los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación y el sitio está pasando también, en muchos casos mandan una cosa que se llama el asesor de seguridad, es una figura nueva, eso no existía antes de la guerra de Irak que lo puede confirmar Javier. Es un señor que suele ser militar, exmilitar y cuyo pasado no quiero conocer porque normalmente a muchos por los que hemos encontrado en África pegando a Dios y no tendrán los ruedos. Y ese señor cobra un liberal por asesorar a los periodistas hacia dónde tienen que ir o hasta dónde no tienen que ir y él va a decidir incluso si el periodista tiene que ir al sitio o no tiene que ir al sitio y en muchos casos decide que no tiene que ir o él decide hasta esta espinita nada más y listo. Pero vamos, en casos extremos yo me encontré en Yusei, que es una ciudad fronteriza, con el equipo de Rogers Rogers una de las principales agencias del mundo y había mandado un asesor de seguridad para decidir si un fotógrafo serbio que lleva como 30 años en esto bueno, no sé cuánto se lo lleva pero se ha comido toda la guerra pero le diría ya de poquitito de viabas y ese señor le iba a dar instrucciones ahora de si podía ir a los sitios simplemente porque eso es negocio porque a él le da 5 o 6 mil o 10 mil euros o sea, voy a dar la idea del lineal que está ganando la gente de una persona que también asesora a periodistas y que en Irak por un trayecto de 20 minutos del aeropuerto al centro de la ciudad cobraba 5 mil dólares era la tasa más caro que ha habido en la historia ese mismo trayecto que lo hacíamos nosotros en taxis normales costaba 10 dólares ellos eran 5 mil un margen de beneficio o sea, estos son los grandes problemas con lo cual el periodista ahora está un poco en muchos casos sobre todo en las grandes empresas superitado a las decisiones de estos mercenarios que yo es algo inaburico que nunca lo veré con mi vida ¿Más preguntas? ¿Tú alguien? en primer lugar quiero agradecer esta iniciativa yo soy sinfonés pero soy delicto en Sirio y bueno la verdad que tu propia ciudad te apoye pues me hace un aplauso yo quería enseñar a las cosas en cuanto a la pregunta que hizo el hombre delante del anzalotismo el anzalotismo es ustedes principalmente en todos los gobiernos en los cuales es una dictadura el anzalotismo ayuda y la dictadura continúa las tasas del anzalotismo allí dependen de lo que sea el anzalotismo mi familia prácticamente todas sabe leer sabe escribir y tiene un vicecultural medio ahora bien el gran problema de llegar a la universidad y ese tipo de países está muy difícil por situación económica y social hace que la mayoría de la gente tenga que salir muchísimo antes a traer el par a casa y salir por lo tanto mucha gente ha salido a la calle en base a eso también y quiero enseñarla porque yo creo que también en España vivimos años de penumbra en los cuales muchos de nuestros padres pudieron llegar a estudiar y enseñarla en cuanto a la otra también quería enseñar que Siria por desgracia no es como Egipto no es como Libia y en base a lo que comentaron ellos es un país que tiene muy cerrado sus fronteras y por desgracia tiene a dos países que todavía tienen un gran veto a la ONU que después de más de 60 años sigue siendo el mismo y lo que hace es que yo creo que esto que han reseñado hemos visto Bosnia hemos visto Vietnam hemos visto y nos preguntamos ¿hasta cuántas muertes son necesarias para tomar iniciativas que sean reales y no que vayan ni confiarán o esos monigotes perdón por la palabra son así a C intentan ayudar llevan prácticamente seis meses intentándolo y los resultados son más negativos que positivos gracias hombre yo además incluyendo lo que dice hay una cosa muy curiosa que es una pregunta que yo siempre me echo ¿por qué el régimen no ha utilizado nunca la aviación o los visiles de largo alcance y pesados que destruirían la revuelta en cuestión de días porque matarían a de hace más de miles yo creo que eso tiene que ver con el margen de indiferencia de Occidente ¿no? o sea nuestro margen de indiferencia no sé en qué nivel de víctima diario está pero el régimen sí lo debe tener estudiado y ahora está matando en torno a 100 personas a diario y eso lo afecta a Occidente no pasa nada de momento si utilizase la aviación que lo podría hacer y podría acabar con la revuelta mañana y matase en un día 20.000 o 30.000 personas a lo mejor ahí había pasado la línea roja y eso provocaría intervención y el régimen que no es estúpido es muy inteligente sabe que hay los sílites de aceptación y eso fue lo que pasó también en Bosch y lo que ha pasado en muchos conflictos que se pasaron los niveles de aceptación o de indiferencia como digo yo de Occidente y alguien impobre es algo ¿no? porque él ha matado ya a Occidente y eso fue lo que pasó en Siria de momento no pasa en ese nivel de indiferencia yo creo que todos los sílites coinciden en que Naciones Unidas están dando tiempo para matar cada gestión que haces para dar tiempo para matar a Paz o Alasar porque no está viendo es más desde que se despega la primera misión de monitores de la Liga Árabe pero solamente de la Liga Árabe se disparan las cifras de muertos al día si antes había 30 o 40 de pronto aparecen 100 ahora estamos hablando de 150 incluso 200 al día de todo el país y yo hay una siempre en la infección que pasa lo mismo en la invasión de Irak a vivir yo la que vivimos muchísimo estuvimos hasta el año 2011 creo que la verdad de Irak desde el 2002 y nos pasaba tenemos la frustración de las cifras de muertos eso es difícil y evidentemente contar las personas que están viviendo en un país pero tanto en el caso de Irak como en el caso de Siria me temo que nos quedamos con la cifra baja porque a mí no me cuadran las cifras es decir no podemos estar hablando de 15.000 muertos desde el pasado desde diciembre se lleva hablando de la opción de 15.000 todo el día estamos hoy de 150 personas alguien no está haciendo la suma alguien me está contando eso es un lado por otro lado los muertos como se reseñen en serio los temas de comunicación en los que yo he estado están con los centros de prensa acuden a los hospitales y solamente dan la cifra de la persona que no se ha identificado con nombre y apellidos que ha sido identificada con un familiar se da la edad toda la gente que no se ha identificado no ha sido una analista toda la gente que desaparece en checkpoints que desaparece en bombardeos que queda sepultada en pica no aparece analista y evidentemente en toda la zona rural y la revolución es algo generalizado en toda la zona rural donde no hay centro de prensa no se puede encontrar las víctimas así que hoy por hoy no tenemos una idea de cuántos muertos han ido a Siria y me temo que la estimación de 15.000 se quedó atrás hace meses o sea no sé a cuántos estamos y luego hay otra cosa que nos contó Marcel a ser el extractivista de los vagos de los vagos el otro día hace un rato la pelotera de esta mujer cristiana de la ley nos decía me consta que el número de cifras el número de cifras es mucho más alto por una cosa el otro día fui a dar el pésame a un padre que había perdido a un hijo en una manifestación que había un franco tirado que había matado y cuando me acerqué el hombre en estado total de shock me dijo mi hijo no ha muerto en la manifestación mi hijo ha sucedido más bien del tráfico más ha sido un accidente del tráfico ha sucedido un accidente del tráfico y esto es por lo que hablábamos en la conferencia de antes el miedo el miedo que ha llegado a la población si confieso que mi hijo ha muerto una manifestación a lo mejor mañana él ha imaginado por mí no creo que lo haces el caso pero es que tienen la absoluta paranoia que pueden tener a los hermanos de la víctima de los padres desde hace meses intervenir ya han habido propuestas sin embargo tienen el veto y la negación de China y de Rusia se desglosaron el periodista ¿cómo lo viven ellos? usted no ha hecho ningún comentario yo es decir que han querido intervenir han querido hacer cosas y sin embargo el veto siempre de las Naciones Unidas de China y de Rusia de que nos intervenga me gustaría que nos gustara algo pero los sirios los sirios no piden una intervención como la o sea una intervención militar los sirios están en contra de que haya de que haya tropas que entren en su país o por lo menos es una cosa los sirios piden ayuda en armas o sea las mismas armas que estuvieron mostrando en Libia durante mucho tiempo eso no solo ocupa a los occidentes también de los países árabes no solo los occidentes los mismos que no intervienen ellos le critican es más critican mucho más a los países árabes que a Europa y a Estados Unidos y eso no necesita ningún tipo de resolución entonces ya me entero o sea no es que no quiere que vaya a la dicta o parte pacificación bueno pacificación de lo que fuera sino que quieren son armas ah vale bien no estaba yo clara gracias buenas buenas noches en principio quiero expresar yo el pueblo por ejemplo sirio me quiere entrar con ese presidente tan malo que dice que ustedes es quien provocó el agro civil en Libia pregunto yo la cría americana de los americanos del federalismo porque tiene que hacer lo que hay en Libia matar a Nafi y quedarse con el territorio los estados se están con los medios de importación de interacciones que están en servicios de comprar capital y se sabe lo que tenemos que quieren implantar hay una democracia como la que tenemos en España en la suba de corruzos quieren lo mismo que esas pobres gentes de Siria están moviendo inocentes ahí dice el señor que son las parejas que saben destruir que me parece que no están utilizando esa pobre gente para ellos los líderes luego subir al poder y vivir muy bien eso es lo que está pasando en Siria y si no interviene ahí las Naciones Unidas es porque Rusia y China nos están pidiendo pero los americanos hablaban de la tecnología de cámaras supuestas cien se les está dando a ser la CIA americana que estaba volviendo como hizo en China como hizo en Libia y como hizo en en el AFC que se creen las masatónicas que no tienen nada es el imperialismo mundial el enemigo de la clase trabajadora y de los pobres del mundo que se encarga que los medios de información y los terroristas que están los terroristas que por ejemplo están mandados por gente que tiene mucho poder el terrorista dice lo que le manda el jefe no puede hablar por sí mismo eso es lo que dice de todos mira yo te voy a explicar a lo mejor no te dices en la otra mitad antes te voy a explicar lo primero que yo le voy a dar a la ciudad a Libia tú que dices que solo organizó la CIA en la revuelta de Libia yo lo primero que organizó bueno ¿tú es que se vive? vale, vale vamos 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 a tú ya has hablado ahora que explico yo no que es el sistema democrático no uno primero y después otro ¿nosotros con qué interés? perdóname ¿para qué queremos irse a secar a la gente? ¿quién me paga a mí? ¿quién me está pagando a mí? ¿me está diciendo que mis ojos me engañan? que los ojos de saber le engañan hemos sido sobre el terreno hemos visto lo que hemos visto y lo hemos contado ¿usted ha estado allá? ¿lo ha visto? ¿usted ha estado en Libia? ¿ha estado en Libia? le animo a que vaya de la calle lo vea y yo no pienso por mí misma si esas personas corren así el mundo el mundo lo tiene vale y ahora vamos a hablar te voy a explicar lo que yo vi el primer día que llegué a que llegué a ir a en Libia y lo que supuestamente estaba organizada de vuelta por la CIA y por los sal y por los demás tú hablas de la clase trabajadora en Libia lo primero que hicieron fue disparar contra un par de obrero que había al lado de la principal base que estaba dentro de Benkazi con asometralladoras pesadas con balas de este calibre estas son las balas estas son las balas del calibre tú utilizablas asometralladoras pesadas se ha visto alguna. Y yo lo primero que vi fue gente partida por la mitad, obreros de ese barrio obreros, obreros que habían salido a pegar pedradas contra ese ejército progresista, a lo mejor yo lo considero progresista, que disparan con ametralladoras pesadas a los civiles desarmados, por lo mejor eso es un gesto progresista. Pero disparaban con este tipo de balas contra gente y las partían por la mitad. Yo he visto cada vez partidos por la mitad de obreros, no era terapia, eran obreros, no sabes. Era terapia. No le pide preguntar por el cabo en cuarentena. Perdona, ¿podemos dar la palabra a alguna otra persona? ¿Alguna? ¿Alguien más que intervenir? Yo solo decir una cosa, aprovechando que puedo, que estoy aquí también. Esta teoría que está continuamente funcionando por ahí, el antiimperialismo a toda costa, algunos de los que, muchos de los que han estado en los lugares y han visto lo que sucede, bueno, las teorías pueden ser lo que sean, pero las realidades son las que son. Y a los que desde luego partimos de que nos da igual quien asesine niños, quien asesine civiles, sea de donde sea, venga de donde venga y sea de como se llame, pues, bueno, sencillamente nos gustará más o menos. Pero sobre todo lo que queremos es contar lo que sucede. Por eso, precisamente, estos dos periodistas que están aquí no se lo han contado a nadie, lo han ido, lo han visto, lo han sufrido, se ha jugado el pellejo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando la guerra de Bosnia también había unas teorías maravillosas sobre que el señor Milosevic era un hombre genial, magnífico, maravilloso, que acompañado el señor Milosevic podían asesinar impunemente a miles de personas, miles de niños, violar a miles de mujeres y había una parte de, digamos, de la población española y de otros lugares que mantenía que eran unos géneros y en el caso me dice progresistas. Bueno, si yo soy progresista, yo no voy a entrar en esas cosas. Yo sé lo que hace una gente, lo que hizo en Bosnia y lo que cuentan mis compañeros a los cuales creo en Siria. Cada uno que tenga sus propias opiniones, nadie duda de que las tías y los americanos del imperialismo hacen lo que hacen en muchos lugares, pero negar evidencias tan grandes como que el señor Raditz en ese Bremitsa se cepilló 8.000 personas, 8.000 ciudadanos desarmados de un tirón, creo que están enterrados todavía ahora mismo, desde ayer, entonces de ayer se celebraba Józano en el aniversario y seguían enterrando a esa gente que algunos seguían y siguen defendiendo a agentes como Mbradis, Filócevis, Assad, Gaddafi, etc. Esa es mi visión de este pequeño asunto. ¿Alguna palabra? Bueno, yo solamente quiero decir que admiro muchísimo el trabajo de estos periodistas que se pueden amigar en estos países de conflictos, ¿no? Y ojalá no es esa falta. Y ya está. Gracias. 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 ¿Más? Perdón por decir de nuevo. Y solo quería aclarar una cosa. Habla mucho la gente que cree que esta revolución que se ha sucedido en el mundo árabe puede suceder por el apoyo de Estados Unidos. Yo he estado en muchas conferencias en los últimos meses y siempre he pensado una cosa y mis compañeros lo mismo. Yo creo que esta revolución ha sucedido en base a que la crisis europea y norteamericana ha apoyado y ha encendado esto. En estados anteriores, la situación económica anterior de Estados Unidos y Europa, probablemente esto no hubiera sucedido. Y yo explico por qué. El mundo árabe, evidentemente, es un mundo que en Europa, muchas veces la prensa, maldice, maldice en el sentido de que hablan de islamistas, como ese término realmente está mal usado, hablan de conflictos entre religiones en ese territorio con dos mentiras. Hay que le señalar que esta revolución empezó en junio porque un hombre que era, trabajaba de su pelo al dios y se convirtió en esa tocha humana que ha guiado por todos. Esto no lo empezó a mi latía ni lo empezó a la cárcel. Y de hecho, quería enseñar otra cosa también. Esos presidentes que estuvieron gobernando durante años eran aliados de Estados Unidos. El primero era Hosni Mubar y Gaddafi, el que muchos dicen que era un asesino, tenía pactos con España, pactos con Francia, pactos con Italia e incluso pactos con los Estados Unidos. Evidentemente la política es una parte, esto podemos mostrar. Pero esta revolución no sucedió porque la CIA quería. Es más, Siria es un país que lleva durante diez años embargado política y económicamente por Estados Unidos y yo lo he sustituido en mis carnes, que he tenido que coger la compañía Siria Aérea y ver que muchos de sus aviones estaban parados en el aeropuerto nacional de Damasco porque había un veto de accesorios de la compañía Aérea, del Airbus, que estaban traídos de Estados Unidos. Por lo tanto, esto no lo creo Estados Unidos. Yo creo esa gente que está luchando cada día por tener lo que nosotros tenemos aquí desde mucho tiempo, que es libertad y derecho a la opinión. Muchas gracias. A raíz de su intervención solo quiero comentar dos cosas. Pensar que a mí puede querer vivir bajo cualquier dictadura me parece un disparate, pero pensar que cualquiera quiere vivir, cualquiera puede querer vivir. La dictadura de esta base es un tipo que está matando a su propia población civil. Es que me parece directamente una estúpida absoluta. Por otro lado, si realmente esto hubiera sido iniciado por gente de la CIA y de Mossad y todo lo demás, con el objetivo de hacer lo mismo que vivía, ya hubiera sucedido. Ya hubiera habido una intervención militar o si hubiera sido Arabia Saudí, ya hubiera metido armas para conseguir que la CIA hubiera sido dispuesto. Ya hubiera conseguido poner a su persona. Si eso no ha pasado, es porque no hay ningún interés en cambiar la CIA de la CIA. Y si Occidente no hace nada, es porque no sabe que va a haber después de la CIA de la CIA. Y resulta que lo mismo de esa medida democrática, que rompe con todo el estatus subregional, o que impende a mí o no, o que hace lo que pueda hacer. Es decir, si está basada todavía hoy por los 16 meses después de la Revolución y miles, decenas de miles de muertos después en su sitio, es porque a nadie le interesa cambiarlo. Así que basta ya, tiene esta opción. ¿Más preguntas? Como veis, dejamos que cada uno pregunte lo que sea. Cada uno os preguntan, cuentan lo suyo y se van, no escuchan lo que se dice. . . . . . Gracias. 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 Sin embargo, en cuanto a la estructura de la democracia, por ejemplo en Egipto, ya gana un partido, ese partido responde al interés popular. En Oriente Próximo, Palestina, el problema de Palestina es un problema básico, de origen, es un problema fundamental para todos, para los sirios, para todo el mundo. Y en cuanto gana un gobierno elegido democráticamente, ese gobierno va a responder al interés de su pueblo. Y su pueblo va a decir, vamos a ver, un momentito, por ejemplo en Egipto, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos un acuerdo de paz con Israel y estemos suministrando gas? Lo primero que vamos a hacer es cortar ese minuto de gas y ese acuerdo de paz vamos a ponerlo en cuestión, vamos a ver qué es lo que está pasando. Eso no le interesa para nada. Por eso Estados Unidos tardó tanto tiempo en reaccionar cuando se empezó la revolución en Egipto. Porque no sabían qué decir y con paz le pasa lo mismo. Porque ellos no saben qué es lo que va a pasar después de paz, de lo que no quieren es que sea un gobierno que de pronto pongan cuestiones las relaciones con Israel y la... Bueno, vamos a ver, ¿esto qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo puede ser que Palestina lleve ocupada tantas de edad? Eso sería romper el status quo que tanto ha beneficiado a Israel y 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 a Israel. Una pregunta más o retiramos un breve. Bueno, pues entonces os esperamos mañana y habrá una segunda parte. Mañana vamos a dedicar a esto que está sucediendo ahora mientras estamos aquí hablando a este nuevo concepto de resistencia social que está empezando a ver a la crisis, a los recortes, etcétera, etcétera, que es tanto el conflicto minero como el stop desahucios, como hoy que parece que muchos funcionarios y mucha otra gente está saliendo a las calles. Yo estoy intrigado por saber qué es lo que ha pasado mientras estamos aquí porque parece que está habiendo movimientos en muchos lugares. Mañana os esperamos, ya no me acuerdo a la que hora es, exactamente. A las 10 y media. A las 10 o a las 11 o a las 11 o a las 11. A las 10. Ya vamos, nos quedáis en internet, ahí afuera, que lo tenéis. Y tendremos una conferencia de José Luis Rodillo primero sobre desde el robo de bebé a la estafa financiera y a continuación tendremos una mesa redonda para hablar de esta resistencia social, de estos apuntes a la resistencia social a la crisis que creo que van a dar bastante, no sé, como un preludio a lo que va a ir sucediendo yo creo en los próximos meses. Y bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido y hasta mañana.